chicos bienvenidos este vídeo es una guía completa en la cual les voy a enseñar cómo optimizar un twink para tenerlo preparado para farmear raw gold con un mago arcano nivel 10 acompáñame ve este vídeo completo sigue el método van a ser dos vídeos y es este el primer vídeo que estás viendo te recomiendo que veas la primera parte que es en la que está el farmeo esta es la segunda parte en la que ya explico todo lo necesario para poder alcanzar esos resultados pero antes dentro intro muy buena gente bienvenidos al imperio aquí barba negra y estamos en un nuevo vídeo hoy vamos a estar optimizando el personaje twink mago nivel 10 para farmear raw gold tanto en ataldazar como en el spot de los gorilas o cualquier spot de suldazar o tiragarde ok bien vamos a este punto primero que nada quiero enseñarles algo que no había enseñado y que ustedes me han preguntado el npc tanto en la alianza como en la horda en el cual vamos a congelar la experiencia ok primero estamos aquí en orgrima en el valle del honor aquí pueden ver ok y es este pana el detiene experiencia ok aquí tiene su icono cobra 10 unidades de oro y listo ya con eso detiene la experiencia de nuestros personajes ahora vamos a la alianza aquí en la alianza el proceso es similar se abre acá en el castillo aventormenta en esta sala que está acá y se habla con este betzen este pana que también nos detiene la experiencia hablamos con él y le decimos que no deseo seguir ganando experiencia y él nos cobra 10 de oro si están llegando a un reino nuevo y quieren un twink nivel 10 para farmear en ese reino nuevo y luego ir testeando la economía de ese reino les recomiendo que pidan o que vendan una mascota y esperen a que vendan la mascota o que pidan el oro por el chat de la ciudad creo que les rentaría más porque es necesario justo y necesario no pasarse mucho de la barra de experiencia de nivel 10 ok bien ahora vamos con el personaje que ya está listo para mostrarle todo lo necesario primero vamos a hablar de el arma ok ya que es lo digamos lo más tedioso de conseguir y sin embargo es muy fácil muy fácil sólo hay que dedicarle algo de tiempo a lunet este es el staff de la campaña de los magos de legión ok simplemente como les dije hay que bloquear la experiencia y hacer un grupo de misiones en legión y nos va a dar este staff porque este está porque comparado con la reliquia con los otros staff que podemos obtener a esta altura a nivel 10 este staff nos da más 18 de intelecto ok y es del nivel de objeto 20 cuando el resto del equipo es del nivel de objeto 14 12 15 este que es un morado que fue suerte esto es muy difícil que ustedes lo encuentran es 15 pero esto al ser prácticamente un arma legendaria nivel 20 ya esto le da mucho poder a nuestro twin ok qué es lo más fácil de encontrar que esto esta mano de la justicia que es una reliquia les vienen acá a su caja de reliquias y la tienen acá está ustedes la compran o forjas si eres alianza o en entrañas si eres horda ya por ahí tenemos el tema de los trinques resueltos ya que este trinque nos da mucha ventaja al darnos un 2% más de salud cada vez que matamos a un objetivo de hecho vamos a testearlo a cada un momento y tenemos a alguien que está bueno está lejos de acá su dps es de 14 por hora no pasa nada quiero que es mostrarles brevemente claro si ya vieron el otro vídeo ya saben el poder del twin 12 listo y 92 mucho más daño que un nivel 50 ok con un nivel 50 faceado la línea de chrome recuerden que este personaje al no ser nivel 50 está en la línea de chrome y recuerden que la línea de chrome y si tú eres nivel 50 vas a obtener mucho más oro de los objetos verdes ok y si eres un nivel 10 normal vas a obtener lo normal por ejemplo los verdes de acá del battle for a 0 cuando los dropean no los dropean estos gorilas son verdes que valen plata ok por eso es que acá tengo encantamiento porque prefiero desencantar no y con ese material colocar en la subasta o el material o los encantamientos ok seguimos con el tema de armar aquí todavía no estoy 100% optimizado ya que no tengo un casco nivel 14 ni tampoco tengo unos pantalones nivel 14 del nivel de objeto de hecho estoy buscando estos mazmorras no vamos a buscarlo aquí específicas estas son las mazmorras a las cuales tenemos acceso que son las de la burning crusade que es donde vamos a conseguir piezas como ésta miren estos guantes nos dan dos ranuras de socket para colocar gemas ok este cinturón igual la misma historia este pecho tres ranuras de socket entonces hay que buscar hombreras igual dos ranuras de socket y pantalones igual de 3 o dos ranuras de socket ya les voy a mostrar por ejemplo aquí en murallas de fuego infernal aquí el último boss pantalón con tres ranuras de socket entonces para estar óptimo para lograr los 12k de oro por hora necesito tener todo esto ya que si no cumples con todo esto no vas a obtener el mismo resultado entonces lo que quiero evitar es que las personas luego estén diciendo que estoy vendiendo humo pero si no tienes todos los requisitos obviamente no te va a dar el mismo resultado ya este resultado ha sido testeado por un par de miembros de mi comunidad así que te recomiendo si quieres mucha más asesoría de unas al disco y si no estoy yo puede estar también gente de mi comunidad que ya están implementando este método ok esto para el tema de esto el tema de los anillos cualquier anillo que nos dé intelecto debe darnos intelecto el intelecto es bis intelecto intelecto todas las demás estadísticas son secundarias lo que necesito es intelecto plano ok esto es en comparación al gear lo que si digo que lo obligatorio es esto el bastón legendario ahora vamos a otro apartado que es el de las gemas aquí también hay una discusión que pasa con el tema de las gemas acá hay unas gemas que se obtienen haciendo pvp ok que nos dan tres de intelecto esos tres puntos de intelecto nos aumentan el maná nos aumentan el daño ok y nos aumentan el crítico eso la verdad nos beneficia ok nos beneficia de una manera interesante pero como yo detesto hacer pvp he testeado con estas de versatilidad y me han funcionado ahora me falta testear también con maestría ya que la maestría primero a este nivel está un poco alta por lo que podemos ver y está también aumenta el daño arcano y el hechizo que nosotros vamos a estar utilizando más es este que es la explosión arcana la vamos a estar espameando casi que siempre ok entonces esto por el tema de las gemas aquí hay debate todavía unos me recomiendan versatilidad otros recomiendan maestría otros recomiendan intelecto ok yo por ahora me he decantado por la versatilidad y voy a probar un poquito la maestría pero primero estoy esperando estar farmeando esto de hecho en el directo voy a tratar de seguir farmeando los pantalones y las hombreras y mientras me salta mazmorra yo voy subiendo voy farmeando acá porque de hecho todavía me falta subir el tercer rango subir un poco más la profesión para poder obtener la tercera estrella y poder desollar mucho más huesos tienes que tener la tercera estrella de peletería como hacer a taldazar nivel 10 bueno ya lo demostré en el otro vídeo que se puede hacer pero lo óptimo y lo lógico es que vayas con un grupo anotando en el buscador de manera normal y haces tu misión porque el twin con los jefes por lo menos el mago no va a poder de repente un tanque sí bueno ahora vamos al último apartado que el último apartado sería los encantamientos aquí me falta un encantamiento para este anillo aquí por ejemplo como estoy testeando versatilidad en gemas hay que ser consecuente en cuanto a los anillos y colocar la misma estadística ok no existe por lo menos un encantamiento que se le pueda poner a un twin nivel 10 que sea de intelecto si lo hay si lo llega a ver por lo menos busque en la subasta y no lo había bueno sería un tema ok sería interesante colocárselo luego aquí estoy igual colocando versatilidad botas con socket está un poco más complicado buscar sería cuestión de que te salga el socket por rng en legión creo que una es en la única pega que hay tanto para las botas como para la capa la capa de reliquia mientras tenga encantamiento como esta que le puse más uno de intelecto va bien que yo no le veo ningún tipo de problema también puedes colocarle una capa de nivel 14 que de un uno más de intelecto y le colocas igual el encantamiento y va bien ok acá le he colocado el refuerzo de peletería que este refuerzo de peletería no es un encantamiento como tal es una pieza que te da más uno de armadura y tú vas a decir barba pero más uno de armadura me parece poco no mira lo que te da el cinturón el cinturón te da dos de armadura o sea por ejemplo entre pantalón y guantes tengo una pieza más de armadura y por eso yo no estoy utilizando el aguardiente estoy utilizando el aguardiente de la luna negra y no estoy utilizando el encantamiento de cultiras ni de sandalarte de sueño ok eso para que también lo tengan ahí en cuenta aquí bueno más uno de intelecto para brazales para pecho más uno de todas las estadísticas para hombreras no ha encontrado un encantamiento voy a probar a ver si le puedo colocar uno de los de pandaria de inscripción si mal no recuerdo y enviarla y enviar la reliquia desde un nivel alto al twink aquí en el cuello la marca del sátiro oculto aquí en el arma la fuerza elemental el de la fuerza elemental da mucho daño aporta mucho daño de verdad es muy recomendado y en la parte del casco no no tengo nada por ahora que comentar en cuanto a encantamiento ok detalles que quiero mencionar así para antes de finalizar consumibles estoy subiendo actualmente encantamiento para ver si puedo craftear y utilizar este aceite es un encantamiento adicional pero de manera temporal para nuestra arma el cual me va a dar tres puntos más de intelecto ok tengo esta posición que esta posición me da dos de intelecto y me dura una hora aquí pueden ver el efecto ya y tengo esta comida que esta comida me da un punto de versatilidad al estar al tener bonos de descanso el bonos de buen alimentado perdón entonces esto es básicamente lo necesario para que nuestro twink resalte obviamente a más optimización mayor rendimiento vamos a obtener y el otro temita sería con las razas realmente en la alianza la única raza que me parece interesante para ahorrarse el aguardiente de la negra sería el wargen si tú quieres usar el encantamiento de desuello rápido y no estar comprando aguardiente eres libre de hacerlo a mí me pareció mejor colocarle el más uno de armadura por lo menos hasta que no encuentre los pantalones y las hombreras con soccer y bueno hasta aquí este vídeo recuerda debes cumplir todo esto o casi todo esto para que puedas obtener los resultados espero que si no has visto la otra parte la voy a dejar abajo en comentarios y la voy a dejar al final de este vídeo y sin más como siempre les digo que recuerden que el tiempo es oro colega adiós